SpainSafe ha celebrado su séptimo evento anual de inversión socialmente responsable en la sede del Consejo Económico y Social, un evento patrocinado por CKBank, Nordea, Morningstar y VDOS, en el que se ha analizado la evolución de la inversión socialmente responsable durante el último año y las tendencias, como las herramientas para la gestión sostenible, la inversión socialmente responsable en los activos alternativos y la fiscalidad. Según los expertos que han participado en el evento anual de SpainSafe, los cambios de tendencia, el creciente desarrollo de herramientas de gestión, la evolución de los tipos de interés y una demanda creciente por parte de los inversores, hacen que la inversión socialmente responsable sea una práctica cada vez más generalizada. Bueno, yo creo que probablemente el mejor barómetro sobre cómo está la ISR en España es la evolución de SpainSafe. Hace 10 años SpainSafe no existía y ahora SpainSafe está compuesto por 58 socios que juntos gestionan, promueven o ayudan a gestionar un patrimonio de más de 100.000 millones de euros con un mandato socialmente responsable. Y a eso tenemos que añadir, además, todo lo que viene de nuestras gestoras internacionales, que lo que hacen es ampliar la oferta y aumentar la capacidad de elección de los ahorradores y estrategias muy sofisticadas. Con lo cual, creemos que estamos viviendo un momento dulce en la ISR en España. Bueno, lo que estamos viendo es una transición de un enfoque muy orientado a la elaboración de las compañías en sí mismas, donde todo lo que es la industria de ratings de sostenibilidad ha crecido muchísimo. Y ahora estamos en una nueva etapa, que es no solamente nos preocupan las compañías, los emisores, sino los vehículos de inversión. En este sentido, diversas casas, miembro de SpainSafe, por ejemplo, han lanzado servicios que lo que hacen es ayudar al ahorrador a evaluar no solamente las compañías específicas, sino los vehículos de inversión, sus fondos de inversión o sus planes de pensiones. Lo cual, para nosotros, creemos que es lo esencial para poder hacer estrategias de inversión sostenible a nivel de ahorrador. Bueno, vamos a trabajar en dos cosas fundamentales. Uno es en asegurarnos de que los ahorradores, los grupos de interés tienen una experiencia directa con productos de ahorro e inversión sostenible. Y para eso vamos a seguir enriqueciendo nuestra web con más información sobre fondos de inversión y otras alternativas, para que vean que la inversión socialmente responsable no solamente no es menos rentable, sino que además, desde un punto de vista de rentabilidad y riesgo, es incluso más eficiente. Y otro aspecto que nos preocupa mucho es un poco depurar lo que es la inversión socialmente responsable. Estamos en una época que todavía es bastante novedosa y lo que tenemos que asegurarnos es que los procesos de inversión en las gestoras son cada vez más robustos y sean más transparentes. En ese sentido, vamos a trabajar durante los próximos años. Pues desde que se crea Expensive en el 2009 y empieza a operar en el 2010, el crecimiento ha sido exponencial y sobre todo los últimos cuatro años, porque con los datos que tenemos se ha pasado de 33.000 millones a 125.000 millones, o sea, que se ha cuatriplicado el volumen de activos gestionados profesionalmente con criterios a ESG. Por tanto, en cuanto a volumen, el crecimiento ha sido exponencial. Y si nos vamos a la cota de mercado, pues pasaríamos de un 11,8% en el año 2006-2007, casi a un 31-32 en el último estudio que se presentó en el año 2015, con los datos del 2014. Entonces, este año vamos a presentar los datos el 23 de noviembre en CECA, el estudio último con los datos de cierre del 2015 y la verdad es que todo apunta a que el crecimiento en volúmenes se sitúa en dos cifras, con lo cual es muy, muy, muy relevante. Y sobre todo esto, los últimos cuatro años y en este momento todavía el crecimiento es mayor. Y todo esto además tiene un significado mayor porque estamos viendo cómo la ISR está evolucionando positivamente dentro de un contexto en el que los activos no han evolucionado en términos globales con la misma agilidad. O sea, en situación de crisis, la inversión socialmente responsable se va consolidando más, los criterios de sostenibilidad se van consolidando, con lo cual parece claro que el inversor institucional entiende que las inversiones tienen que ser sostenibles, tienen que ser inversiones a largo plazo y los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo incorporan dos claves, que son la clave de riesgos, que hay que cubrirlos como un factor y como un elemento más del análisis financiero y la parte de oportunidades, oportunidades que, por ejemplo, ahora mismo van a potenciar un crecimiento muy importante después de los compromisos del CO21 y todos los esquemas que van hacia un modelo de transformación de economía de bajo consumo. Entonces, oportunidades por la vía esta en aspectos ambientales sobre todo y una inercia de crecimiento que, bueno, yo creo que aportaremos los datos de momentos confidenciales porque estamos en la elaboración, pero el 23 de noviembre invitamos a todos a estar en la presentación en CKBank porque aportaremos los datos europeos, tendrá la directora general de Eurosif y aportaremos el estudio de España en concreto. Pero la verdad es que somos muy optimistas y si además vemos un poco el reflejo de quienes se comprometen, tenemos que la asociación se queda con 32 asociados y en este momento pues estamos, probablemente estemos al cierre en 60, superaremos la cifra de 60, en este momento somos 58, pero está a punto de materializarse en la incorporación de nuevos asociados, por lo tanto estamos hablando de duplicar también el número de asociados, con lo cual el compromiso importante del mercado español en este sentido. So we're working on this broad global agenda of how do we work to address some of the largest global issues such as climate change and the other aspects of sustainable development and what does it take to mobilize the needed investment and the investment requirements will be very large. How that investment will be mobilized, who are the actors who are going to play in making those investments and who are the industries that are going to be the winners and also the losers in this transformation. So it's a key issue that moving from the UN to governments to industry and private sector and particularly the finance sector to try to figure out what are these new types of approaches, what does this mean for me, for my business, what are the types of transitions that are going to have to occur.